Mi nombre es José Leonardo Gómez, pertenece al colectivo Radio Rebelde 91.5 FM y bueno, muy bueno, está agitando las radios el día de hoy es una actividad que integra distintas radios comunitarias de toda la ciudad capital esperando pues que esto se repita y que lleguemos la intención es llegar a las comunidades, gastar el apoyo y servir de un enlace conociendo lo que hace falta en todas las comunidades así que es una invitación a toda esa gente que se acerque que cada vez que esté apautada esta actividad porque nos acompañe en los distintos escenarios en los que estemos presentes